Nos encontramos en un minuto en donde, primero, ya el paro empieza a disminuir, María Pinto vuelve a clases mañana, Curia Cavi también, y por ese motivo, llamar a los padres y apoderados a informarse de los calendarios de recuperación de clases que hay en los colegios. Hay algunos colegios que extendieron el primer semestre, por lo tanto, no tienen vacaciones de invierno los niños con tarde mañana, sino que continúan en clases. También, comunicarle a los apoderados que tienen que exigir que haya un tiempo adecuado para retomar las clases a los profesores y a los directores de sus respectivos colegios y asegurar procesos justos, evaluativos y calificativos. Y en esa línea, contarle que los directores pueden extender el primer semestre para que haya tiempo de retomar el normal desarrollo de las clases y, por lo tanto, los procesos evaluativos. Directora, hasta el momento, ¿solo María Pinto y Curia Cavi retoman las clases? Sí, nosotros tenemos una situación en Melipilla que no todos los colegios municipales están en paro, pero la mayoría, lo mismo en San Pedro. Alhue está 100% en paro, pero lo que yo quiero decir es que el Ministerio de Educación, en la mesa tripartita que tiene de negociación, donde está el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y la Directiva Nacional del Colegio de Profesores, ha hecho grandes avances en modificar el proyecto, porque el proyecto no se va a retirar del Parlamento, porque en democracia las leyes se discuten en ese espacio. Y, por lo tanto, hacer un llamado a los docentes, a los apoderados, que contarles, más que hacerle un llamado, contarles que se han hecho grandes modificaciones y que el Ministerio ha respondido a las demandas del Colegio de Profesores. Sabemos que las demandas siempre son superiores a lo que efectivamente se puede entregar, pero eso es parte de la negociación y eso es parte de lo que nuestro país responsablemente puede asegurar. No se puede asegurar, ¿no es cierto?, más horas de tiempo no lectivo si no hay presupuesto. Y este gobierno es responsable en eso. Entonces, el Ministerio sí ha respondido, ha modificado el proyecto de ley, el proyecto está en el Parlamento y ahí se le van a hacer las modificaciones. No es efectivo que el Ministerio de Educación no haya respondido al petitorio. Está firmado por los dirigentes del Colegio de Profesores, están las cartas de la ministra, que es de conocimiento público y que, por lo tanto, no se justifica la continuidad del paro. Y, sobre todo, que estamos vulnerando el derecho de la educación de los estudiantes más vulnerables y los que más lo necesitan. Porque si un profesor, si un apoderado puede, ¿no es cierto?, cambiar a su niño, lo haría. Porque nadie quiere tener a su hijo sin clase. Todos esperamos, como papá y mamá, darle las mayores oportunidades de aprendizaje para que sean lo que quieren ser en la vida. Pero así, ese derecho está siendo vulnerado. Perfecto, directora. Le agradezco el contacto y estamos atentos, entonces, a la normalización que poco a poco se va dando de las clases o algunos irán tomando las vacaciones de invierno. Pero, como decía usted, muchos van a prolongar la jornada. Tal vez no van a tener vacaciones de invierno para hacer la recuperación, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que para pagar la subvención, los sostenedores tienen que entregar un calendario de recuperación. Hoy en día, ese calendario de recuperación va hasta el 15 de enero y ya no hay más días para recuperar. Por lo tanto, no va a haber pago de subvención si continúa el paro o vienen otros más. Entonces, eso es realmente una situación muy crítica, porque aquellos profesores, aquellos asistentes de la educación que no pararon y que estuvieron atendiendo a los niños que fueron a clases, ¿con qué se les va a pagar el sueldo? Entonces, esto tiene otras implicancias también que los profesores tienen que considerar. Nosotros esperamos, por el bien de nuestro país, por el bien de este proyecto, que se retomen las clases y que sigamos conversando, porque este es un buen punto de partida. Sabemos que el proyecto es perfectible, estamos conscientes como ministerio de eso, pero tenemos que conversar. Y solamente agregar que cualquier situación en donde no se garanticen procesos adecuados de evaluación o poner nota, las puertas de la provincial están abiertas para recoger las consultas o denuncias, como sea el caso de padres ya apoderados. Nosotros estamos 100% disponibles para aclarar esas situaciones y asegurar que los niños tengan derecho al aprendizaje de la manera que corresponde.